A una voz se le unen muchas al cantar En su canción se escuchan notas que hacia el cielo se van a llevar Hola Queremos ayudar Genial Y en su alabanza el mensaje que es preciso proclamar Al dar amor tú mucho vas a obtener Y al otorgar hay tanto que recibir Muy grandes logros tú podrás ofrecer Más recuerda al fin Solo eres parte de un diseño De un plan Y debes darte con amor Sin afán En juego tu alma y corazón Vas a ver Al dar amor tú mucho vas a obtener Se queda atrás El niño que unió el hombre fue Sin amor Su vida entrega al servicio de una causa fiel Entre más grande es aquello que aprendió Va repitiendo el mensaje que su vida proclamó Al dar amor tú mucho vas a obtener Y al otorgar hay tanto que recibir Muy grandes logros tú podrás ofrecer Más recuerda al fin Solo eres parte de un diseño De un plan Y debes darte con amor Sin afán En juego tu alma y corazón Vas a ver Al dar amor tú mucho vas a obtener En juego tu alma y corazón Vas a ver Al dar amor tú mucho vas a obtener ¡Gracias! 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 ¡Gracias!